Adiós, Lucio. Es su hijo. ¿Qué dijo? ¿Qué es lo que está diciendo? Usted me pidió... No puede concebirlo porque... supe sembrar muy bien mi mentira. No, no puede ser. ¡No puede ser! Explíquese, por Dios. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué fue lo que ocurrió entre usted y ella aquella noche? Nada. Nada de lo que todo el mundo cree. Nada. Incluso ella misma. ¿Pues qué? Hubo una escena horrible entre los dos. La llevé a una habitación de la parte alta de la casa. Y ahí... Allí por primera vez... Esmeralda supo que yo la deseaba como hombre. Y todo sucedió... Gracias a usted. A usted... Que llegó a la casa grande solamente para arrebatarme a Esmeralda. Usted me mintió. ¿Cómo puedo ser capaz? Esa mentira es algo más infame aún que lo otro. La crueldad... Fría. Sin piedad. Que no tiene perdón. Yo lo sé. Yo lo sé. Y por eso tengo miedo. Temo que hay una justicia divina que va a juzgarme. Y si usted no me perdona... Quizá Dios lo haga. Bueno. Usted ya sabe que estuvo engañado. Y puede rectificar. ¿Rectificar? ¡Sí, rectificar! Esmeralda nunca fue mía. José Rodolfo y su hijo, doctor. Por favor. Hijo. Amigo. Esmeralda. Se está muriendo. Estoy muriendo. Estoy muriendo. Esmeralda, yo la he querido más que nadie. Más que usted y que Álvaro las ganó. Y si hubiera vivido, se los hubiera quitado a los dos. Doctor. Pero el saber que quien más amó a Esmeralda fui yo. Ese es mi triunfo sobre ustedes y sobre la muerte. Derecho. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No, no. Señor, ten piedad de él. Vamos, Juana. Te voy a dar un calmante. No. ¿Para qué? Mi vida se acaba de romper. No me sirve sin él. No digas eso, Juana. Yo lo amaba, Esmeralda, con un amor sin esperanza, sin ninguna posibilidad de realizarse. Sin embargo, tenía su presencia, oía su voz, soñaba que algún día tendría su amor. No. Ahora se acaba. Ya no lo veré más. Y yo ya no quiero vivir. Ya no. ¿Tanto lo querías? Tú fuiste la obsesión de su vida. Él fue la obsesión de la mía. Murió, Dominga. Es buenito. ¿Y tú lo vites? Sí, Dominga. Estuve presente hasta el último momento. Bueno, yo me voy. Tú estás agotada y necesitas descansar. Gracias por todo, Álvaro. Hasta luego, Dominga. Que descanse a este también, doctorcito. No, pero no puede ser que a ti te ponga triste la muerte de ese hombre. Uno siente pena hasta de ver morir a un animalito, pero... Pero recuerda lo malo que él fue contigo, mija. Y que el señor me perdone por hablar así de un disjunto, pero... Que lo tenga donde mejor le acomode. Pero tú no debes sufrir, Esmeralda. Recuerda aquello que te hizo. Y más que nada, recuerda que te quería quitar a tu hijito. Yo no quería la muerte de Lucio, Dominga. Pero es natural, mija. Es un ser humano y uno no debe alegrarse, pero... Si el señor se lo llevó, pues... Él sabe lo que hace. Lucio estaba muy enfermo. Y mientras viviera, iba a ser un tormento para él y para mí. Su obsesión era que yo lo amara. Yo no podía amarlo. Y sufría. Me hacía sufrir. Ay, Diosito. Ahora ya descansa. Puedo sentirme tranquila, sabiendo que no me puede quitar a mi hijo. Es triste decirlo, pero... Es la verdad. Pero pues yo no entiendo para qué te quedaste tú ahí todo el tiempo pendiente de él. Sí, Dominga. A pesar de todo, nunca olvidaré lo bueno que fue conmigo. Su vida quedó destrozada por salvar la mía. Quiso operarse sabiendo que su corazón quizá no lo resistiría. Y todo por mí. Por tratar de alcanzar mi amor. Era muy buena, mija. No, Dominga. Era injusto que lo abandonara. Me quedé ahí por la grandeza de su amor. Un amor equivocado. Cruel. Destructor. Pero que supo mantenerse firme hasta el último momento de morir. ¿Qué hablaste con él? ¿Se arrepintió de su maldad? Justo antes de morir, sentí que se estaba despidiendo de mí. Tomé su mano y... le dije adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!